Y Ramón, ¿qué tal? Pues muy nervioso porque... Pero hace 15 años que dejó de fumar y ahora ha vuelto a fumar. Y el miedo que tengo es que se agarren a ello para... No, no, no. Hombre, médicamente yo creo que está claro. Sí. Que está claro que no es una enfermedad común. Sí, es una enfermedad laboral. Pero, ya sabes, lo tienen toda mañado. Bueno, ellos... ¿Le han dado el tribunal ya a la cita? Sí, en los poques a la tarde. Pues a ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Eh? Yo tengo una acorazonada de que la cosa no... no pinta bien, no sé. Ojalá me equivoque.